Perdición, perdición. ¡Tiempo! La perdición, por eso mi hermano te doy un consejo Para que pueda ver que estaba el galgo atrás de este conejo Es así como dices de la perdición Pero vas a ver la televisión Está perdido en el laberinto de los espejos Eres la concha tu hermana, me está haciendo una perdición Y que me está siguiendo temática, por eso tengo adicción A esto solamente parece mi hermano que lo hago con visión Con visión y no basta conmigo, tenés que poner más acción No le cabe al golpe, no me importa Así lo puedo hacer, tranquilo, solamente parece mi hermano La perdición la soporta, porque mi mente está acostumbrada A todos los golpes de la vida Si te hago una perdida para hacer una perdida No importa lo que vos decís, tranquilo, sabes que te conto de sí Puedo hacerlo tranquilo al alba vi Vos estás pasando pedo canabil Vos sabés que lo hago tranquilo, sé, corro rápido como un jabalí ¿Vos entendés cómo lo hice? Teme la estructura con la cara de alba ni ¿Entendés cómo lo hago? Tranquilo, cuando empezo la prisión Quieres decirlo tranquilo, pero te hizo siempre la transmisión en PC Vos querés hacerlo bien, pero vos no sos MC La única perdición de OneiClan para mí es crecer Porque sigue acá después de años, con estilo estaño Quieren hacerlo bien, pero me parece extraño Repite y repite como tú pasas dos años Pero ves que tú me invitas de matar los engaños No, no, la vuelta libre Disculpa 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 Estoy progresando, te lo explico Que están escuchando mientras los demás nos están oyendo Tranquilo lo que te digo Entonces pues doy yo lo pensando Quieres hacerlo, pero el nivel que vos tenés Creo que nunca vas a seguir a alcanzarlo Ey, está bien Vos decís que ustedes viven Pero todo el día improvisando Pero yo estoy pensando Y también improviso En mi momento que vivo Y lo sigo haciendo Alcanzando el tiempo Se mezcla un poco todas las palabras Pero es verdad Vos decís que soy diminuto Y diminuto que a vos te sacan las garra Así que no te quedas Armarlo en frente mío Es verdad Soy muy chico en frente de vos Pero acordate que las sorpresas de que el fin se echaste De levantar el beatbox Ey, negro, escuchame Un segundo Vos también podés quererte una fiera Pero para mí es cualquiera Así que quedate tranquilo Porque no perdíte en primera Perdíte en segunda Ey, tú vi con ellos, ¿es verdad? Tomate un vino Bajate uno, vos Y yo me quedo acá tranquilo Improvisando Mostrando cómo estás en los estilos En el pendiente beatbox Curado 3, 2, 1 ¡Hasta vos, Nye!